Ya llegamos a la última etapa, que es un convenio entre la empresa fabricante de la vacuna y el alcalde de Estados Unidos que nos la donó. En ese trámite estábamos, podía haberse finiquitado el fin de semana, por eso me urgí estar cerca de ahí, para que de hacerlo ahí mismo firmar que aceptaba la donación y que ya se hiciera el traslado, primero a Culiacán, porque es la autoridad sanitaria en este estado, y Culiacán donarlas a Mazatlán. Entonces, eso fue lo que estuvimos al pendiente. Implica una serie de pasos, máxime cuando hoy, quien coordina todos estos trabajos, no es nomás la Secretaría de Salud, son varias secretarías, entre ellas, la Cancillería, que es la que coordina el trabajo de todos. Yo espero que esta semana, yo espero que esta semana se resuelva.